A ver, hola hola, estamos aquí con la segunda parte de este crash, estaba cuando terminé de grabar el anterior que subí, me di cuenta que no había guardado la partida y yo había cerrado el juego así nada más, entonces he vuelto a jugarlo todo para estar donde me quedé y al final no sé, para los que sí hayan visto el video, esas cabecitas que juntas de un viejito, que si no sé el nombre es porque ya me olvidé, me mandan, logré juntar los tres, de casualidad, ni siquiera vi un tutorial ni nada, logré juntar los tres de casualidad y pues aquí está, este es el bonus que me trajo, la hueva es a ver si lo paso, bueno no pasé una mierda, ni siquiera sé por qué empecé a grabar ahí, sí sabía que no lo iba a hacer, ya bueno, logré juntar las tres cabecitas, ahora si notan también tengo más vidas porque, bueno, he jugado como que ya, este, un poco mejor he estado jugando ya de tanto probarlo, hace tiempo que no he jugado a esto, tiempo, ah huevo, mira con el perrito, el chanchito, a ver, ok, no recuerdo muy bien qué pedo con esto, ah, ya me fui a la mierda, a ver, a mí se me hace más fácil grabar esto y editarlo y subirlo, entonces este, voy a tratar de subirlo diario, hasta terminarme, terminarme lo que sería el bandico uno, dos y tres, ok, puede ser también que mientras hago eso, ay concha tu mare, puto mexicano ya dejas, esa miradita como quien dice, ah huevo, hoy foyo, hoy foyo, hoy foyo, cabrón, y mañana fafas fritas, ah huevo, ahora si, ah ya, acá es donde se salta, che mexicano culero, ah, les decía y entonces, si puede que grabe leds, eh, intermedio, pero más voy a estar subiendo esto, ahora supuestamente, eh, he buscado como, ay, no seas hijo de puta, ah, hoy foyo, hoy foyo, cabrón, ah huevo, ya es, grita como que si lo estuviera metiendo, no, la, el gusanito, este, que les iba a decir, ah, si, eh, busque, como, eh, aumentarle la calidad, ay, puta madre, no, puto mexicano de mierda, ay, cuantos, cuantos reinicios estoy teniendo aquí, reinicios, la concha de tu madre, supuestamente, ah, chata madre, hoy foyo, cabrón, a la mierda, pero tenía como 20 y tantas vidas, ah, ya, ahora si termino de decir, supuestamente busque como meterle la calidad al juego, al emulador, pero la verdad es que yo no les noto la diferencia, se ve completamente igual, no sé, ahí supuestamente debería estar, un chavismar y casi me caga, mexicano culero, hemos, hemos demorado mucho en, en el puto mapa ese, acá vamos a hacer el parkour, puta madre, vamos a hacer el crash parkour, soy una tortuga y estoy en celo, pinche peruano culero, ay, concha de tu madre, a huevo, te recuerdo esto, donde tenías que ir rápido, porque estas huevadas en determinado tiempo vuelven a girar, ay, a la cague, ay, no seas huevo, Siento que el mando no me responde como debería, a ver, hay que tener mucho cuidado con el crash parkour, a huevo, esta hueva se prende creo, si, se prende, y hay que, hay que saltar aquí, ah, por fin, el crash es bien parkour, ¿no?, esto peruano, guarda, hijo de puta madre, hola, hola, pish, peruano, con paloma, no, mexicano, hijo de puta, ahora sí, a huevo, ¿y qué pedo con esto?, hay que tener cuidado, ¿por qué?, he perdido mi, ah, acá hay un, mi boomerang, algún científico que me diga que salió primero, si esto o el crash parkour, porque la verdad es que en los tiempos en que, ay, no, que imbécil, ya me había tirado para el otro lado, en los tiempos en el, en el que, ah, salió el PS1, en el que yo todavía estaba con el Nintendo, o sea, yo seguía con la onda Nintendo, tenía la 64, ¿recuerdo? eh, yo recuerdo que, la mayoría, ay, imbécil, ah, veo, con estilo, yo recuerdo que la mayoría jugaba crash, crash car, entonces, no sé si esto habrá salido después o qué pedo, ah, puta madre, ya, no jodas, no se puede ser tan noob, ya, puta madre, ya, no, no, ¿qué me pasa, puta madre?, no, ay, puta, ¿qué pasa?, estoy perdiendo todas las vidas que gané, creo que estaba jugando mejor porque jugaba mientras escuchaba el, ay, puta, el rollo por la tarde, el rollo por la tarde, el rollo por la tarde, ah, su, su, su marica épico, de esos, eh, programas que tenía el TumTum, el Alka y el Duxativa, en YouTube, que, puta madre, ay, no jodas que esto va a salir en el video, es que es demasiado noob, no jodas, es como si estuviera jugando por primera vez, por dios, ay, pareas, ay, mira, me quemo ahorita, y ahora sí, guarda, a huevo, a la mierda, tantas vidas he perdido, y guarda que acá me caga el mono este de mierda, pucho peruano culero, oye, por qué, ah, huevo, este, este bonus creo que cuenta también como, como un, ay, creo que voy a terminar de subir este gameplay, o sea, todo el juego, y no voy a poder, sin, sin poder pasar un puto bonus track, ay, mira, qué imbécil, por dios, voy a hacer la, la de siempre, y voy a decir que, mi mando, no está, muy bien que digamos, y la verdad es que, es la, la neta del planeta, porque, ay, no, 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 hay que estar, hijo, la verdad es que sí, el mando, el mando está muy, muy viejo, y ya no responde como antes, ya hace falta viagra, creo, ya, por el amor del coño de tu madre, hay que estar bien, hay que estar bien, pendejo, ay, coño de la madre, no mames, estoy empezando a sentir mal, no por, o sea, por cómo estoy jugando, sino por, de mal, físicamente, eh, estaba oliendo la cabeza, y acordate que mañana tengo, una exposición en la universidad, que es la nota final del puto curso, ay, vamos, no, no te caigas, ay, perro, ay, por fin, coño de la madre, ¿qué pido? ¿qué pido? ¿y esto? wey, ¿qué pido con esto, men? ¿esto es un buco o algo así? uy, en la cagada, yo no conocí esta parte, ven, ¿qué pido? guarda, ¿qué quieres hacer, pendejo? uy, yo no conocí esta parte, se lo juro, no sabía que podía cruzar por aquí, y cuenta, hace rato pude cruzar por aquí, ¿qué pido? hace un rato pude cruzar por aquí, ustedes lo vieron, para salir por este lugar, ay, estoy señalando con mi dedo, como si ustedes pudieran verlo, qué pendejo, ¿y ahora de aquí no paso? ay, ya pasé, ya pasé, ya pasé, a ver, uy, qué imbécil, ¿qué mierda? o sea, les juro que yo había, yo, o sea, como les dije hace tiempo, que conozco este juego, y es la primera vez que es, que veo que, que puedo cruzar por aquí, o sea, ¿qué locas, son? ya, ahora sí, no, no, puta madre, o sea, de por sí, el mando debe estar muy, muy mal, porque, o sea, yo en la configuración, pongo para, o sea, para que el botón que va a la derecha, pero en realidad ese va a la izquierda, y el que va a la izquierda, es el que va a la derecha, entonces, desde ahí, y el que va arriba va abajo, y el que abajo va arriba, desde ahí te puedes dar cuenta que esto ya, ya está muy, muy mal, puta madre, y ahora no paso, no paso, no paso, no paso, esta es la última vez que lo intento, si no me ven, me vengo por el, lado normal, la verdad, la DVD, no paso, verga, ahí está, ahí está, ahí está, hay un peruano aquí, se fue a bailar, verga, no, puta madre, hola, peruano, come paloma, oh, mierda, por emocionarme, peruano, come paloma, yo pensé que esta huevada, era ya al final, guarda, no jodas, ¿es en serio? no jodas, ¿really? 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 no mames, ¡ay, qué pendejo! me estoy apresurando demasiado, me estoy apresurando demasiado, Aquí voy No No Puta madre Estamos en la B Ay Puta madre Ya Puta madre, ya Ya, cabrón, ya Aguanta, aguanta Aguanta Ya, ahora sí Acá es el Acá está el detalle chato No, no Ya A ver Acá tengo que saltar aquí A huevo, men ¿Y dónde está el bonus track? La puta madre Ah, no El checkpoint Puta madre Estoy confundido de A huevo Acá veo vidas ¿Qué pedo? Hay que ser bien Pendejo Escuché esa canción de fondo Bien 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 sudafricana O de América Central A huevo, men Ya está No hablé mucho Pero era porque Como que Había Me había enfriado Estaba jugando de la verde Pasamos la primera isla Coño ¿Cuánto vamos grabando? A ver Van Ah, la verga 20 minutos Bueno Creo que aquí lo dejo Pasamos la isla Nos vemos En el próximo episodio Bye Dos Cosas Buses Dos Cosas Dos Cállamos Si